La pauterizadora de Sallet Intaguba es una tecnología que genera impactos en el eje económico, social y ambiental en las comunidades de Argentina. Soy Sergio Kustianovich, trabajo en el Instituto de Investigación y Desarrollo de Tecnología para la Agricultura Familiar de Intaguba. Debido a las demandas de la tecnología para el uso de leche de cabra, es que el año pasado, en conjunto con la experimental de Salta, con especialistas en sistemas caprinos y en leche caprina, avanzamos en ensayar la tecnología para procesar leche de cabra. Hasta el momento teníamos la habilitación de la CONAL, que es la Comisión Nacional de Alimentos, donde se actualiza el código para procesar leche de vaca. Y repetimos todos los mismos estudios que hicimos en laboratorio hace algunos años con leche de vaca, ahora los repetimos con leche de cabra. Y en diciembre del 2023 obtuvimos la aprobación de la CONAL para usar la tecnología para leche de cabra. Esto es sumamente importante porque tenemos demanda de nueve provincias respecto del uso de la tecnología para leche de cabra, que además de habilitar a que unidades productivas caprinas puedan diversificar la producción de leche, digamos, hacer queso, hacer dulce, también hacer leche fluida, tiene la particularidad que esta leche al no tener lactosa puede ser utilizada o puede ser consumida por personas que tienen dificultad con la lactosa. Entonces, nos pareció sumamente estratégico habilitar la tecnología para este alimento. Existen en Argentina muchísimas cuencas lácteas o varias cuencas lácteas en donde está la presencia del circuito de producción y consumo informal, es decir, donde se comercializa y se consume leche sin pauterizar. Y esta tecnología en realidad viene a posibilitar que el proceso de envasado y de pauterización se pueda hacer en baja escala. La pauterizadora es Ayer Incaúba, es una tecnología que genera impactos en el leque económico, social y ambiental en las comunidades de Argentina. Decimos que tiene impacto desde la triple sustentabilidad porque, por un lado, habilita la posibilidad de tener un alimento que pertenece a la ganasta básica de alimento, como la leche, de manera inocua y segura. Es decir, que este proceso garantiza la calidad y la inocuidad de la leche para que los consumidores puedan acceder a un producto de calidad. Pero, a su vez, también resuelve un problema de apropiación de la renta, porque el hecho de que la tecnología permita conectar a familias productoras o a cooperativas, a pequeñas cooperativas que están distribuidas en distintas regiones del país, de manera directa con los consumidores, hace que el precio al que el consumidor accede a la leche sea significativamente menor. Estamos hablando de que tenemos registro en algunos lugares del 50% de lo que sale el mismo producto en la góndola de una cadena de comercialización de alimentos. Y, a su vez, también permite una apropiación de la renta por parte del productor, que valoriza esa materia prima de un modo mucho más importante e interesante que si la comercializa la industria. A su vez, también tiene un impacto ambiental porque estamos hablando de que la leche, la tecnología estabilita que la leche se pueda procesar así donde se va a consumir. Entonces, se mueve en rangos muy cercanos en comparación con los estudios que hay respecto de cuántos kilómetros se transporta la leche en una cadena larga, que estamos hablando de alrededor de 750.000 kilómetros versus 5, 10, 20 kilómetros que tenemos registro que sucede en estos circuitos cortos.